Hola amiguitos, vamos a hacer un nuevo video, yo soy Manuela y en este video vamos a hacer slime pero esta vez vamos a hacer slime transparente, cristal como le digan, más o menos transparente y bueno les mostraré un ejemplo que yo hice ya amiguitos aquí tenemos el ejemplo, este le puse mucho de colorante entonces quedó muy oscuro pero igualmente, miren que puse cuando lo estiramos igual se sigue viendo cristal, ven amiguitos primero parece como que no es cristal pero después es super mega cristal y es moviendo y es extraordinario como hacer este pequeño slime que obtenemos esto de aquí, que les acabo de mostrar, esto lo obtenemos con un ingrediente, o sea es muy fácil de conseguir todos lo hemos usado para la tapa de estudiantes pero creo y bueno, la idea se los voy a enseñar, son todos lo mismos con uno, tenemos el bowl, la cuchara, colorantes, acrílicos, temperas, lo que sea para pintar slime el activador, yo en este caso uso el jabón líquido ariel y el ingrediente es poligomamitos, como no, no es tan difícil de conseguir con una de estas chiquititas podemos hacer este slime que les acabo de mostrar y bueno, vamos a comenzar y bueno, vamos a comenzar bueno, lo primero es poner el bote de plasticola, así que vamos a ponerlo vamos a echarlo todo hay que aprovechar cada gotita del pobrecito pegamento hay que aprovechar hasta la última gotita la última no se que ver hay que echarlo todito todo mientras que yo echo esto ustedes pueden irle dando like al video y suscribirse si no están suscriptos ya casi, no queda nada casi un poco más bueno amiguitos, una vez echado todo el bote de poligoma vamos con el siguiente paso el siguiente paso amiguitos es echar el colorante y bueno, lo que tenemos que seguir haciendo es echar la pintura acrílico o colorante en este caso usaré acrílico usaré una pizquita de este que es blanco perlado recuerden que es muy recomendable no echar mucho ah, y les tenia que decir antes de echar la pintura acrílico realmente les recomendaría que aprestaran estas bojas de acá chiquititas que hay ahí esta me pase un poquito pero bueno ahora voy a echar un poquitazo una vez echado cada cada cosita de pintura digo vamos a mezclar a ver que color mezclamos queda yo quiero decir que no esta tan mal ok bueno mezclamos voy a mezclar un ratito y ahorita volvemos una vez todo bien mezclado vamos a ir echando poco a poco el ariel o el activador mague ahí esta con este poquito creo que sera suficiente para ir mezclando ok amiguitos solo hay que mezclar solo hay que mezclar y ahora volvemos la verdad que me gusta un montón este slime ahora tengo dos slimes transparentes y para bien no? ya esta no? adios amiguitos, chao claro que no voy a hacer otro mas porque aqui tenemos otra boli goma pero solamente pero solamente que este lo vamos a hacer sin color porque osea quiero ver que pasa si lo hacemos sin color que color quedara quedara el color verde del ariel no? supuestamente ahora volvemos con el bol limpio claro bueno amiguitos ahora vamos al segundo slime ya le doy un poco el bol y y bueno amiguitos vamos a echar de vuelta el mismo paso pero esta vez voy a echar el pegamento sin pintura como ya les habia mencionado echar todo el pegamento que puedo echarlo aquí todo amiguitos hay que echarlo bien todo bien todo lo que hay amiguitos voy a ir explotando un poquito las burbujas estas de aca si hay que seguir apretando ay que burbujito se hizo aqui hay que apretar fuerte pero fuerte de fuerte mi querido hay que apretar bien y bueno chicos una vez he echado todo el pegamentito ya saben lo que viene no? ahora echarlo un poquito menos un poco mas con cuidado porque recien me pase un poco de ariel y no paso no ocurrio nada bueno amiguitos asi que estoy intentando tenerlo cuidadito ahora hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado transparente ay no quiero echar de a mucho amiguitos les juro y bueno amiguitos sigamos con el slime y esta quedo bastante bien osea ya que termino una gotita minima de ariel ya esta miren esto es blanco pero yo les digo una recomendacion si hacen este slime lo dejan reposar un dia y queda totalmente transparente le falta un toquecito mas ahorita vuelvo con slime mas o menos terminado mas o menos ahorita vuelvo a amiguitos ok no no me quise esperar amiguitos seguimos aqui ah ay he hecho mucho asi que esta bien con esto creo que ya tiene que estar déjenme un momento amiguitos ya casi termino ahi esta le falta un poquito una minima gotita nada mas hay que echar mucho he hecho una gota en serio amiguitos eh voy a echar un poquito mas ahi esta dos gotitas muy chiquitas a ver como van no creo haberme pasado de ariel ahora estoy yendo mucho mas lindo porque no creo que ocurra nada asi que hay que tener un monton de cuidado cuando echan el ariel saben y cuando ya encuentre cosa que sea la peor con mucho cuidado una mini pesta ahi esta ahi esta que si no me voy a pasar creo que con esto ya esta y si no me pase no no me pase no me pase no me pase no me pase y con esto ya se hace nuestra vida pero ahora no necesito mas del ariel ya lo puedo empezar a agarrar con las manos tal vez ven amigos ok si un poquito mas amiguitos ya con esto que le he echado tiene que ser suficiente tengo que mezclar un poco mas si mi amiguitos si mi amiguitos ya se empieza a despegar todo cuando estoy pasando la cuchara se empieza a despegar siempre que esta a punto va a hacerse nuestro slime amiguitos falta mucho eh una pizca mas de ariel estoy siendo siempre una pizca y siempre lo tengo que echar mas con esto ya estamos eh ya estamos eh ya estamos ya estamos un poco mas la ariel estoy siendo tan delicada con la ariel si no quiero pasarme porque recien en el otro slime eche un poquitito despues sin darme cuenta eche un poco mas y se arruinó un poquito porque quedar quedo pero para lo que yo se hacer los slimes se quedó un poco duro no quiero que estén duros amigos quiere que se pueda estirar un montonazo como el otro que el otro se puede como el otro eh que les mostrar primero de ejemplo esto parece un espacete amiguitos osea miren me quedan de vueltas como si fueran un espacete de esos filetitos ahora vuelvo amiguitos amiguitos miren ya me esta quedando y bueno amiguitos estamos terminando el slime ya lo puedo agarrar con las manos no esta tan mal esta bastante bien le falta un poquito de ariel le doy un poquito en la mesa para que no se peguen las manos ya esta ya estaría nuestro pequeño slime amigos y ya hicimos dos slimes en el día de hoy y los dos son cristals muero de curiosidad por ver como se estira y que pasara cuando lo deje un día reposado y bueno y bueno ya que es termino solo solamente haría un costo y ya esta lista amiguitos esta perfecto miren como se estira como se ve a través de él se ve perfecto la verdad no me esperaba un mejor slime les juro esto es lo máximo que yo me podria esperar es muy lindo y es como verde porque el ariel y el ariel y el ariel como es verde queda el verde pero si vos lo envias por aca es totalmente transparente y bueno amiguitos espero que les haya gustado mucho este video suscribanse y denle like si todavia no estan suscritos y si no dieron like al video les recomiendo que denle like para mas videos como estos y bueno hasta la proxima chau chau